Música Hola que tal amigos de Zona Franca Los saludo a su amigo Antonio Gómez Estamos una vez más aquí en las instalaciones de ATM Gym Hoy les traigo una rutina buenísima de pierna Pierna completa, así que no se pierdan y vamos a verlo Como primer ejercicio vamos a hacer una sentadilla Vulgar aquí cruzada Nos posicionamos con nuestros dedos gordos en dirección al frente Un poquito la barra girada Vamos a bajar Y vamos a contraer glúteos Bajo y contraigo Bajo profundo Contraigo Vamos a realizar de 10 a 12 repeticiones Sin hacer tantas pausas De un lado Y Giramos Al contrario de las manos Para hacer el otro lado Puntas abiertas, piernas abiertas Espalda bien derechita Apretando De 10 a 12 repeticiones de cada lado Bien amigos, como segundo ejercicio Vamos a realizar esta maquina de extensiones Vamos a realizar lo siguiente Vamos a hacer 5 repeticiones Movimiento controlado Y vamos a dejar 5 segundos Contrayendo en cada segundo En la parte de arriba Hasta realizar 20 repeticiones Y 20 segundos en total De la siguiente manera Primero 5 repeticiones 1 2 3 Hasta arriba 4 5 Aquí pauso y cuento 1 Girando 2 3 Contraigo 4 5 Nuevamente 5 repeticiones Sin descanso 2 3 4 5 Contracciones 1 2 Girando desde la punta 3 4 Hasta arriba Todo el basto Nuevamente 5 repeticiones Para completar 15 3 4 5 Contracciones 1 2 3 4 5 Nuevamente Última 5 Y 5 Contracciones 1 3 4 5 5 más Y 5 1 2 4 Y aguanto lo más que pueda Arriba Bien amigos Como tercer ejercicio Nos vamos a pasar A un ejercicio para femorales Y glúteos Peso muerto Es el básico Recuerden muy bien Tener su espalda recta Todo el tiempo Mirando al frente Y sacando los glúteos Flexionando ligeramente Las rodillas Sale De la siguiente manera Yo me posiciono Una mano aquí Y la otra al revés Para contrarrestar El regreso de la barra Y tener un mejor agarre Sale Bien derechitos Mirando al frente Subimos Hay que inhalar En la parte de arriba Y guardar el aire Hasta que lleguemos arriba Volvemos a soltar 1 2 Hasta realizar De 10 a 12 repeticiones Bien amigos Bien amigos Como cuarto ejercicio Básico en su rutina de pierna Que no debe faltar Son los mentados desplantes Vamos a realizar desplantes Caminando Cuidando mucho La estabilidad De nuestra espalda Sobre todo Vamos a realizar Entre 10 y 12 pasos De ida Y 10 y 12 pasos De regreso Controlando los movimientos Sin hacer pausa Muy importante El paso A la altura de su compás Flexiono las dos piernas Vuelvo a subir Misma mecánica Flexiono Y subo Movimientos consecutivos Uno tras otro Cuidando mucho los pasos Para que no nos vayamos A destantear Y contar siempre Con esta estabilidad Hasta aquí Y vamos a regresar Unos más Uno más Bien amigos Como quinto ejercicio Vamos a realizar Este femoral acostado Para darle más hincapié A nuestros femorales Vamos a realizar Un movimiento controlado En la parte concéntrica Dos segundos Y bajo despacio Voy a subir Concentro dos segundos Y voy a bajar En tres segundos Bien despacio En un segundo subo Controlo dos Uno dos Regreso en tres El movimiento No hay que ver Ninguna pausa Más que los dos segundos De contracción En la parte de arriba Uno dos Bajo espacio Uno dos Bajo en tres segundos Hasta realizar De doce a quince repeticiones Repeticiones Dos Bien despacio Bien despacio Bien despacio Bien despacio circuito para toda la pierna. Terminamos un poquito bombeados, espero nuestras próximas rutinas y hasta la próxima.